Ey, 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 ey Ey, Roshan Ey, 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 ey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine in with me for no reason Love drum got me flawed Now pushin' down back in my Porsche I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you doin' tonight Long as you keep comin' and I'm fuckin' you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's bad When I ain't let you put me right back Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's bad bro Lay you down, never get out of the best Only wanna get to me like that How you comin' and goin' inside yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó, te corté de raíz y ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, hey Siempre por una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño